Campos y estancias. Santa Isabel, La Pampa, 275 hectáreas ganaderas con monte, 160 dólares la hectárea. Tomo camioneta o tractor. La Francia, Córdoba, 240 hectáreas agrícolas, todo siembra directa, 6.000 dólares la hectárea. Metán, Salta, estancia de 12.000 hectáreas, 100% agrícolas, en producción, a tranquera cerrada, 7.000 dólares la hectárea. Rojas, Buenos Aires, 137 hectáreas, zona núcleo, 100% agrícola, 11.000 dólares la hectárea.